En el día de mañana, la Fiscalía 101 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos ha citado a indagatoria al Brigadier General, a Inúmero Puscati de Ramírez, para que responda por el crimen cometido contra la Comisión Judicial y Militar de San Carlos de Guaroa, en hecho sucedido el 3 de octubre de 1997, por su omisión al prestar ayuda a sus hombres y a la Comisión Judicial, después de haber sido solicitada por los miembros de la Fiscalía, la Procuraduría y sus propios subordinados, específicamente por el Mayor Juan Carlos Figueroa Escobar, jefe del Grupo Gaula del Ejército. Por estos hechos, también hay que decir que la Procuraduría General de la Nación, en el año 2000, ordenó la destitución definitiva del General Uzcategui Ramírez por diferentes omisiones en el ejercicio de su cargo, específicamente el no haber prestado apoyo y colaboración a sus hombres, el no haber perseguido a los miembros del grupo paramilitar que los atacó y esta resolución quedó en firme. Esta providencia de la Procuraduría fue firmada por el entonces Procurador Jaime Bernal Cuella. En consecuencia, el señor General Luzcategui debe responder en el día de mañana, por 11 muertos, 14 heridos y 35 sobrevivientes en estos crímenes ocurridos en San Carlos de Guaroa, contra miembros de la Comisión Judicial que estaba integrada por la Fiscalía, el CTI de la Fiscalía, el DAS y la Procuraduría y por los miembros del Grupo GAULA del Ejército Nacional.